De obstaculizar las investigaciones y favorecer y encubrir a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra civil del 80 al 92, acusó el ex procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, al presidente salvadoreño Nayib Bukele. En entrevista con EFE, señaló que el mandatario está potenciando el poder militar, lo que significa un retroceso en materia de derechos humanos, a la vez que opina que el gobierno perdió una oportunidad histórica. Este gobierno tenía la oportunidad de ser el primer gobierno que ofrecía un relevamiento generacional, un relevo generacional, tanto por parte del presidente de la república como el ministro de defensa, que ya no eran actores directos en la guerra. Sin embargo, han tomado esa posición. No hay una justificación legal para ello, al contrario, están violando la ley. Morales también acusó a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía de sumarse a la impunidad y negarles a las víctimas la verdad, justicia y reparación. Hay todavía una actitud de tolerancia a los crímenes de guerra, a los criminales de guerra desde la Fiscalía, en términos institucionales, aunque un equipo pequeño trata de hacer un esfuerzo sin mayor respaldo. El ex procurador criticó la actitud de Bukele durante su visita a El Monsote en diciembre de 2020, donde no hubo visita del presidente al monumento de las víctimas, pero a su criterio sí se dio un discurso de confrontación y ataques a defensores de derechos humanos. Fue una actividad presidencial, creo yo, lamentable. No tuvo ninguna característica de un acto de estado reparador para las víctimas, todo lo contrario. Fue un acto que constituyó un agravio, un acto revictimizador por diferentes motivos. Morales descalificó que Bukele haya tildado de farsa los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra. En ese sentido comparó al actual gobierno con los de los años 90 y subrayó que ese es un discurso falso que es importante desmitificar en su contenido.